Quien podrá, quien me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón Quien podrá, quien me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Vino ayer jamás se remedió Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calmar este dolor Arriba, quien no podrá curar Mi herido corazón Y para los padrinos, para Ingrid y para Freddy ¿Quién podrá, quien me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? ¿Quién podrá, quien me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no ayer jamás se remedió Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmar este dolor Solo tu precioso amor Solo tu precioso amor, las heridas lo curó Y en su brazo pude hallar el amor que yo busqué Solo tu precioso amor, las heridas lo curó Y en su brazo pude hallar el amor que yo busqué Y en su brazo pude hallar el amor, las heridas lo curó